Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Una enga intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión ¿Son falsedades? ¿O son capricios? ¿O son capricios? Con orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Y me va en el alma Y me haces sufrir Y no me haces menos Que no te me vayas Y no me desprecies Y no me hagas más Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Y no me haces menos 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 Y tendrás que oír Pero también Y no me haces menos Pero no me haces menos Te quiero, mujer Y te traigo en mi pensamiento Y la soy hombre Y ahora me gustó el precio ¿De dónde hacías Los juramentos que ahora es que tú me hacías Y yo que me haría De mi sufrimiento Te quiero, mujer Y te traigo en mi pensamiento Y te traigo en mi corazón Un amor imposible Y se ha cruzado en mi camino Un amor, otro mío Ay, lo mío, ¿por qué? ¿Por qué? Te quiero, es más digno Si ese amor es hoy en él Y sin ninguna esperanza De poderlo tener Sin embargo, la quiero Y también Ella me quiere Y aunque no haya derecho Y no lo puedo evitar Y ahora sé que me mando Para Dios A esta cuerda Y este acuerdo termine Este amor que sí le da Dios mío, tú eres testigo Y de cuándo nos queremos Este amor imposible Que hoy me vas a ayudar Y por qué siento Que por qué siento Que mi amor Me voy a recibir Y solo tú eres Que aún puedes Nuestro amor separar Y yo ya quiero olvidarla Y de mí a ella Quien se olvide Y aunque no será fácil A su amor Denunciar Y porque tengo recuerdos Y muy grandes recuerdos Y que aunque pasen los años No podré llorar Y así va a ser toda la vida Oiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!